¿Cuál es la oportunidad de cumplir las tarjetas? Creo que ya lo hemos comentado bastante, que tengo que calmarme un poquito, pero bueno, pasado, ya está cumplido el ciclo y yo creo que ahora puede venir, si el míster lo desea y si yo me encuentro bien, volver a jugar varios partidos seguidos y ojalá sea para ayudar al equipo y como te digo, para conseguir puntos y victorias que ahora mismo serían importantes. Hay que tener cuidado, ya sabemos cómo actúan en la Liga Española y bueno, no sé, no voy a entrar tampoco en temas de estos porque al final nos perjudican, pero bueno, hay que tener cuidado porque estamos viendo que ahora mismo están muy pendientes de estas cosas. Sí, yo creo que bueno, que está claro que viendo el partido de Pamplona, pues el dominio fue nuestro, pero creo que hace falta algo más, tanto corregir errores como en defensa. El equipo defensivamente, el resto del partido estuvo bien, pero un error te lleva a perder el partido en Pamplona y también mejorar el equipo en ataque, en ataque porque bueno, a pesar de encajar, pues no hemos materializado ninguna ocasión, no hemos hecho, a pesar de hacer ocasiones, pues no hicimos tampoco goles en Pamplona. Yo creo que es otra de las cosas que tenemos que mejorar, yo creo que si no metemos goles, pues no vamos a ganar y eso es cosa de trabajo en equipo ofensivamente, así que bueno, yo creo que hay que ponerse las pilas y empezar desde ya porque bueno, porque el tiempo se echa encima y es importante ganar tres puntos cuanto antes para volver a la senda de las victorias. Inalcanzable no, pero está claro que es uno de los grandes de la liga española, tanto por resultados como por jugadores, pero yo creo que en casa tenemos que salir a ganarle, es un equipo que es muy bueno, pero ganable. No creo que todo el mundo salga pensando que no podemos ganar a Valencia, muchos equipos ya han demostrado que se le puede ganar, a pesar de, como te digo, ser un equipo bueno y con grandes jugadores, pero vamos, desde mi punto de vista tenemos que salir a ganar y a intentar cambiar esta dinámica, digamos, desde el minuto uno del partido de las seis en la Romareda, así que yo creo que tenemos que salir con ilusión y con ganas de ganar ese partido. Yo creo que también es bueno para el equipo que todos los jugadores estén a disposición del entrenador y que el míster decida cuál es el mejor once para jugar contra Valencia, yo creo que eso es lo mejor que nos puede pasar ahora, que estén todos los jugadores para el partido del Valencia y ahora pues tampoco podemos poner disculpas de que algunos jugadores no estén por lesión, otros por tarjetas y la decisión que tenga que tomar el entrenador será la mejor y ojalá pues sea para ganar, pero como te digo, lo mejor para el equipo es que podamos estar todos y que el entrenador pueda hacer el mejor once. Bueno, pues particularmente yo creo que yo con muchas ganas de ganar en la Romareda, sobre todo de dar una alegría a esta afición y de volver a ganar, que yo creo que es importante para el equipo, ya sea afuera o en casa, pero sobre todo en la Romareda tenemos ganas de ganar y ahora mismo nos hace mucha falta, así que ojalá sea este sábado y nos podamos dar un poco de tranquilidad, sobre todo en la clasificación. Sí, yo creo que sí, porque cada tres puntos que sumes ahora son importantísimos tanto para nosotros como para dar un vuelco en la clasificación. Mayo-junio se echa encima en nada, se pasa volando y tenemos que empezar a sumar desde ya, hay que tomarse el siguiente partido como si fuera una final, ahora pasa por el Valencia y yo creo que tenemos que salir a morir en el campo y a darlo todo, después pues Dios dirá, pero ojalá que sea para ganar. Pues yo creo que todas estas iniciativas son buenas para nosotros porque ver que la gente está contigo y que vas a la Romareda y que te animan y que van todos para intentar ganar ese partido pues yo creo que para nosotros es lo mejor y si ves una Romareda con el máximo público posible pues aunque parezca mentira para nosotros es importante y la motivación extra que te puedan aplicar la gente que vaya a la Romareda pues es muy importante y ojalá nos sirvan para ganar y escalar puestos en la clasificación que ahora mismo es el objetivo que tenemos. No lo sé, no lo sé, yo todavía estamos a martes, ojalá que lo que se cambie sea para ganar porque ahora mismo... ¿Pero son diferentes los entrenamientos o nada más? De momento te lo puedo decir a partir de mañana, hoy no hemos hecho nada especial, a partir de hoy empezaremos a trabajar de cara al partido contra el Valencia y bueno, lo que sea, que sea para ganar porque nos hace mucha falta.